¡Despierta dueño de santo, los engreídos de San Mateo y María del Rímac! ¡Hemos venido a saludarte por el día de tu santo! ¡Que viva el santo! Llegó el día, llegó la hora, también llegaron los que te quieren A darte abrazos también presentes, yo también vengo a saludarte Años que van, años que vienen, perdurarán siempre en mi pecho Este cariño que es tan sincero, conservaré dentro de mi alma ¡Despierta amigo si estás dormido, vengo a ofrendarte un fuerte abrazo! Por ser el día de tu cumpleaños, nos brindaremos copitas llenas Años que van, años que vienen, perdurarán siempre en mi pecho Este cariño que es tan sincero, conservaré dentro de mi alma ¡Que viva el santo! ¡Que viva! ¡Eva! Cinco somos en tu puerta, los engreídos de San Mateo Seis con su vocalista, María del Rímac de... Cámblayado J. Añad Seis con su vocalista, María del Nelson ées Ángeles